¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Déjenme quitar el cubrebocas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Espero que ya estén listas y listos para comenzar con nuestra clase de Artes Primer Grado. Con el tema Quinesfera y yo. Pero antes de comenzar, vámonos con AjoListo, que nos va a dar un mensaje muy importante de cómo lavarnos las manos. ¡Vamos con él! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias a Jolisto por esa buena recomendación. Para comenzar, ya está aquí nuestro maestro Alejandro. ¡Bienvenido, Alejandro! Muy buenos días, Britza. Buenos días. Y buenos días, niños y niñas que tengan allá en casa. Bueno, hoy vamos a seguir con la clase de la quinesfera. Vamos a hacer nuestro saludo de corazón. Muy bien. Muy bien, niños. Hoy vamos a ver lo que es la quinesfera. ¿Sí recuerdas que era, Britza, lo que dijimos la vez pasada? Sí. Quines, movimiento. Y esfera, espacio. Exactamente. Es como si tuviéramos, niños, una esfera en nuestro espacio personal. Y para ello, bueno, vamos a ver unos movimientos o unas actividades para poder hacer y explorar nuestra quinesfera. Pero antes, por ahí tenemos un mensaje de los niños y niñas de México. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen los niños y las niñas de México. Javier de Jalisco. He visto algunos videos sobre personas que realizan movimientos desde su lugar. Es decir, no se mueven hacia otros lados. ¿Cómo lo hacen? Exactamente es lo de lo que estamos hablando. Hacemos movimientos a lo mejor exactamente como está Britza. Ahí escribiendo exactamente, trabajando los movimientos que tenemos. También lo hemos visto abordado en otras clases. Por ejemplo, la que vimos con la maestra Hortensia, de hacer los movimientos en nuestra quinesfera, en nuestro espacio. O el movimiento de las aves, ¿no? Exactamente, de los animalitos, de las aves, de nosotros como personas. Y para esto vamos a ver, te invito a ver un video sobre cómo podemos movernos en nuestro espacio personal. ¡Ay, vamos a verlo! Vamos a ver. Sí que está complicado, ¿eh? No es fácil el hip hop. No se movía hacia ningún lado. Todos los movimientos eran aquí. Cerca. Exactamente. Como si estuviéramos dentro de nuestra pequeña burbuja, ¿sí? Todos los movimientos. ¿Y cómo escuchaste la música? Como cortada, ¿no? Exactamente. Iba como que al ritmo del movimiento y los movimientos igualmente como rápidos y muy rítmicos. Bueno, ahora vamos a ver otro video diferente que nos vamos a dar cuenta. Y para esto, veamos el video y chequemos bien los movimientos. Sí, vamos a compararlo. Nos dará una sensación de dominio y gozo. En esta exploración, atenderemos a poder movernos en los límites más lejanos de nuestro alcance, sin regresar ni un centímetro hacia nuestro centro. Amplitud. Estar completos. Ojo, en el límite de nuestro espacio. Exactamente. Pero los movimientos son más lentos y hasta el equilibrio tenemos porque si no lo tenemos, niños, va a ser muy difícil tener el equilibrio. Y para esto, hoy vamos a explorar nuestra quinesfera con algunas actividades. Pero antes, vamos a calentar. Busquen un espacio en su lugar para calentar nuestro cuerpo antes de comenzar. Y ahora, Britza, tomemos los aros. Sí. Toma el tuyo y aquí está el video. Muy bien. Lo podemos hacer ella en casita, en nuestro espacio que ya tenemos ahí destinado. Lo podemos hacer con aro o sin aro. Bueno, primero vamos a tomar nuestro aro. Vamos a empezar de arriba hacia abajo a preparar todo nuestro cuerpo. Muy bien. Y lo vamos a hacer con música para tener mucho más ritmo. Muy bien. Bien, empezamos. Hacia un lado, hacia el otro. Giramos. Muy bien. Y ahora vamos a pasar el aro hacia abajo con una mano hacia el otro lado. Lo cambiamos. Exactamente. Y ahora vamos a hacer un pequeño truco, niños, como si fuéramos malabaristas. En una mano lo giramos, lo giramos. Hacia un lado. Muy bien. Muy bien. Ahora hacia el otro lado, en la otra mano. Muy bien. Voy a hacer un truco, Alejandro. A ver. A ver si puedo meter la mano sin perder el movimiento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, sí, lo hacemos. Vamos a girar nuestra cintura. Aquí la cintura. Cintura. Eso. Muy bien. Así lento, como la música. Y ahora vamos a poner nuestro aro en el suelo. Y vamos a hacer un pie y el otro. Adentro y afuera. Uno y dos. Más rápido. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y preparados, niños. Y saltando. Uno. Dos. Uno. Dos. Adentro. Afuera. Sé que pueden ustedes. Inténtenlo. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora vamos a tomarlo. A ver si podemos. Y lo hacemos girar. Y saltando. Está difícil este. Está un poco difícil. Yo sé que ustedes, niños, lo van a poner. Y saltando. Y listo. ¡Tarán! ¡Eh! Muy bien, Britza. Bueno, creo que ahora ya calentamos muy bien. Nuestro cuerpo, ¿cómo te sientes? Me siento ya preparada para lo que sigue. Muy bien, exactamente. Ya nos sentimos. Nuestro cuerpo preparado, caliente, para poder hacer las actividades. Y bueno, lo que tenemos que hacer. Veo que tienes aquí como muchos materiales. Sí, tenemos aquí nuestros instrumentos para poder hacer las actividades. Y bueno, para comenzar, niños y niñas, yo sé que a ustedes esto les va a encantar. Burbujas. Aquí no le encantan, ¿sí? Y consiste en que yo voy a hacer una burbuja, la voy a aventar, la voy a crear y tú la vas a romper con alguna parte de tu cuerpo. Puede ser un brazo, una mano, un pie, exactamente. ¿Qué otra parte podemos ocupar? La cabeza. Exacto, muy bien. A lo mejor como que la espalda un poco. Vamos a jugar a romperlas con cualquier parte de nuestro cuerpo. Vale. Muy bien, vamos a ver. Y yo voy a hacer una burbuja. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer más. Muy bien. Intentenlo, niños. Yo más. Muy bien. Casi no llego. Inténtenlo romper con alguna parte que no hayan utilizado. Con el nariz. Muy bien. Ahora me toca a mí el turno. Sí. A ver, vamos a ver con qué parte menos con las manos, porque siempre rompemos con las manos. Muy bien. Salieron muy poquitas. Ahí tienes muchas posibilidades. Muy bien. Ah, perfecto. Mira cuántas posibilidades tienes, Alejandro. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Vamos a romperlas todas. Ya me iba a caer. Muy bien, niños. Exactamente. Aquí podemos hacer muchas más actividades y romper con todas las partes. ¡Wow! Sí. Romper burbujas con nuestra burbuja personal, que es nuestra quinesfera. ¿Sí? Y con esta actividad empezamos a mover. ¿Con qué partes de tu cuerpo rompiste burbujas, Gritza? Ay, la verdad, rompí más burbujas con mis manos, porque era como que lo primero que pensaba. Sí, exactamente. Como cuando vamos al parque y ahorita estamos tocando todos romper burbujas, que es muy emocionante. Exactamente. Exploramos, estiramos. A lo mejor la burbuja va muy alto. Saltamos. ¿Sí? O la burbuja va muy enfrente. Y nos lanzamos. Vamos a agarrarla. Exactamente. Pero ¿cuántas posibilidades hay para romper una burbuja, no? Tenemos un montón de posibilidades en nuestro cuerpo. Exactamente. Tenemos muchos, muchos movimientos porque tenemos muchos músculos. No somos como robots, que es muy... Imagínate romper una burbuja como robot. Pues no se puede. Si no, nuestro cuerpo es tan maravilloso que podemos tener infinidad de movimientos para poder romper nuestras burbujas y divertirnos mucho tiempo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Vamos a tomar una tela. Ustedes, niños, también pueden tomar una tela en su casa. Sí, y vamos a jugar a que estamos dentro de una burbuja. ¡Ay, qué padre! ¡Guau, muy padre! Sí, ¿te gustaría estar dentro de una burbuja, Betisa? ¡Ay, sí! Una burbuja dentro del mar, ¿se imaginan? ¡Guau, exactamente! Bueno, lo que vamos a hacer con esta tela, lo pueden hacer ustedes también, niños, allá en casita. La vamos a poner aquí enfrente. Ajá. Yo ya la puse. Y la vamos a pisar aquí para que, no sé, perdón, sí, y la pueden alzar, ¿sí? Y entonces aquí vamos a experimentar, a empezar a hacer movimientos, ¿sí? Y vamos a empezar a estirarla como si estuviéramos dentro de una burbuja. Hace un lado. Esto lo vi una vez en un museo. Sí. Que te metes así y puedes plasmar tu cara. Exactamente. Ahí se ve. Tus brazos. Los pies. Una mano. Todos los movimientos. Exactamente. Como que se enredan. Y entonces podemos explorar, sentimos como se nos jala. Tenemos una resistencia en el cuerpo, el cual requiere que nosotros utilicemos todos nuestros músculos y así poder enredarnos dentro de esta burbuja. Imagínense, niños, sientan que están en una burbuja. De un lado al otro. Y aquí podemos sentir cómo son unos movimientos diferentes a los que hacemos cotidianamente. ¡Qué padre se siente! Sí, se siente como si algo estuviera atrapado contigo. Sí, como si quisieras salir. ¡Toda la fuerza! Muy bien. Estiren. Y muy bien. ¡Guau! ¿Y podemos salir? ¿Cómo me veo? ¡Guau! Con mucho ejercicio. ¿Cómo se sienten, niños, ustedes? Muy bien. Yo creo que se sintieron a lo mejor como atrapados. Esa es tirar del cuerpo, empujar a otros movimientos que no tenemos. Igualmente, podemos explorar. Como ahorita Britsa lo está haciendo, explorar hacia un lado, igual hacia el otro, estirando. Como un objeto ya te da posibilidades de movimiento, ¿no? Le das otro significado a este objeto. Y muy bien. ¡Qué padre! Britsa, ¿qué sentimientos sentías? Cuando estaba en mi quinesfera imaginaria de tela, sentía mucha presión. Así como fuerza y resistencia. Así como que una fuerza se oponía. Quería salir. Quería salir. Quería salir, empujar y entonces poder hacer esa presión. Y movimientos muy diferentes, porque uno, pues normal, podemos hacerlo aquí. Pero ya empujabas y sentías esta fuerza. Exactamente, muy bien. Y es una forma en que podemos explorar esta quinesfera que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, y para esto, vamos a utilizar de nuevo nuestras telas. Sí. Pero ahora lo vamos a usar de esta manera como están, como si fuera como una cuerda, podríamos decir. O como un resorte, porque nuestra tela se expande. Es elástica, ¿no? Exactamente, muy bien. Y ahora vamos a hacer, a jalar, a explorar, a jalar de diferentes formas. De diferentes formas. Lo podemos pisar, jalar. Podemos explorar libremente, Britsa. Jalar, todo lo que se nos ocurra. Jalar, niños, ustedes experimentenlo allá en sus casas. Exactamente. Sí, aquí, exactamente. Y a lo mejor podemos hacer hasta como vaqueros. Vamos a lanzar. Así. Sí. También todos estos movimientos te despiertan la imaginación, ¿no? Exactamente. Ahorita que dices, ¡olé, toro! Exactamente. Exactamente. Muy bien. Exploramos. O tal vez una bailarina. Vamos a hacer algo. Sí. Ahora, toma este, el mío, y vamos a jalar. Vamos a intentar explorar. Sí, hacia un lado un cuerpo, del otro, de la forma que ustedes quieran. Un movimiento, así. ¡Ay, qué fuerza! Imagínate que estamos en un barco. Exactamente. Somos marineros en una tormenta. No. Pueden jugar, niños. ¡Wow! ¡No! ¡Sustante! A lo mejor un pulpo los enreda. Pueden explorar. Exactamente. Hasta lo podemos extender. Y el viento. Y el viento. Y el viento arriba y abajo. Y luego nos metemos. Y el viento. Y hasta podemos utilizar, enredarnos, como lo hicimos la primera vez. Ustedes pueden jugar allá en casa. Si tienen espacio. ¡No! ¡No! Sí. ¡No! 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 Muy bien. Pero todo esto, con mucho cuidado, para no poder pegarnos y tener nuestro espacio vital y evitar accidentes en casa. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora, que ya terminamos con este ejercicio, ¿cómo te sentiste con este ejercicio, Britza? Este ejercicio como que me despertó más la imaginación. Exactamente. Como ejemplo, ahorita dije, estamos en un barco. Estamos en un barco. Una tormenta. Exactamente. Y dije, guau, sí. Y después me imaginé, los pulpos, no sé, todos estos cuentos, como el del pasado, donde empezó que era Tajín y los siete truenos. Exactamente, con movimientos. Y aquí nosotros, nuestra imaginación voló y nos fuimos hasta el mar. Ay, sí. Qué rico estar en el mar. Y, Britza, ¿cómo has sentido, cómo has experimentado estos movimientos de tu cuerpo? Todos los movimientos que hemos explorado son diferentes, ¿no? Como en el video que vimos, el chico que bailaba hip hop, ahora estos movimientos eran como más largos, ¿no? Fuera de nuestro, un poco de nuestro alcance, de nuestra quinesfera. Con más fuerza, más lentos. Exactamente. Aquí exploramos diferente tipo de movimientos. Movimientos como el chico que tú notaste, son más cortados y más pequeños, ¿sí? El de la chica del video, movimientos más lentos, un poco más equilibrio, ¿sí? Más largos hasta eso, ¿sí? Y ahorita tenemos también la fuerza. La fuerza que hicimos. Como si algo se pusiera a nosotros y tenemos que jalarlo. Exactamente, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, aquí tenemos un cubo para nuestra siguiente actividad. Ay, tiene muchos animales. Aquí tenemos... La tortuga. La tortuga. Aquí tenemos... Un pez. Un pez. Ay, un pajarito. Un pajarito. Aquí. Y ese es... Muy bien. Un cangre. ¿Sale? Y aquí tenemos uno. Sí. Ese es como un egipcio, ¿no? Un movimiento libre. Este niño va a ser un comodín para nuestro ejercicio. Y estos son... Vamos a imitar los movimientos de cada uno de los animales. Ah. ¿Vale? Yo empiezo y yo tiro. Y nosotros dos imitamos los movimientos, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Niños, inténtenlo allá en su casa y comenzamos. Salió... Tortuga. Vamos a hacer una tortuga. Movimientos lentos. Sé que lo descubrieron allá en casa, niños. Muy bien. Ahora vamos a tirar de nuevo el dado. Ahora tú lo tiras. Es mi turno. Muy bien. Me salió el pez. Ahora vamos a hacer movimiento de pez. Se pueden desplazar allá en su casita, niños. Para hacer el movimiento del pez. Creo que está adentro del mar. Muy bien. Me toca. Vamos a ver. Y... Un ave. Un pajarito. Un pajarito. Movimientos. Volando. Más rápido. Muy bien. Ahora te toca. Me toca. Es mi turno. Movimiento libre. Podemos movernos como queramos. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Ahora me toca a mí. Vamos a ver. Y... Tiramos. ¡Tortuga! Nos salió otra vez tortuga. Sí. Ahora tortuga. Bueno, ahora será comiendo como tortuga. Las tortugas comen lento. Muy bien. Ahora te toca, Britza. Voy yo. Pájaro. Ave. Sí. Muy bien. Hay muchos tipos de aves. Aves pequeñas, grandes. Y entonces... O salilas. Exactamente. Son rápidos. Y muy bien. Y otro tiro más. Y... ¡Tortuga! Otra vez tortuga. Lento. Pero ahora puede ser como un movimiento lento. Lento. Muy lento. A ver. A ver. Lo voy a tirar otra vez. Sí. A ver. Ahí va. ¡Cangrejo! Ese no ha salido. ¿Cómo se ven los cangrejos? Así. Caminando. Muy bien. Como cangrejos. Hacia un lado, hacia el otro. Y los cangrejos ocultan, ¿no? Sí. Muy bien. Y listo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo te sentiste con ese ejercicio, Britza? Ay, pues ya siento mi cuerpo así calientito. Muy preparado. Sí. Exactamente. Y yo sé que se divirtieron mucho allá niños en casita. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que vimos. ¿Sí? Primero, bueno, acuérdense, nuestro término que es la... Quinesfera. Exactamente. Nuestro espacio... Espacio vital. ...personal. Nuestra burbuja. Y para eso vimos dos tipos de movimiento. Los movimientos que hacía el chico en el baile, rápidos. Y aquí, en nuestro espacio. Y el segundo, ¿sí? La chica tiene un movimiento más amplio. Como si esa burbuja la hiciéramos mucho más grande. Después, también, pero para eso, calentamos nuestro cuerpo de arriba... Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Podemos calentar nuestro cuerpo también de abajo hacia arriba? También se puede. Igual. No hay manera, pero simplemente teniendo cuidado de preparar nuestro cuerpo. ¿Sí? Y después de ahí, experimentamos con las burbujas, romperlas con nuestras partes del cuerpo. Lo pueden intentar, niños, allá en casita, romper burbujas con cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Y después vimos lo que fue con las telas. Empezaron movimientos con más resistencia. Más resistencia y fuerza. Y más fuerza, exactamente, utilizando nuestra imaginación. Y después, a jalarlo igualmente, este que es como un resorte. Y por último, utilizamos nuestro cubo para hacer movimientos de animales. Movimientos de la naturaleza. Sí, movimientos de animales para poder hacer todo esto. Y con esto acaba nuestra clase de hoy de arte. Ay, muchas gracias, Alejandro. Quiero moverme como todos los animales de la naturaleza. Así, fluir con mi cuerpo. Exactamente. Puede ser un león, cualquier cosa, un elefante, ¿eh? Un insecto. Ay, imagínate cómo se mueve un insecto. Sus movimientos deben de ser muy, pero muy pequeños. Muchas gracias, Alejandro. Lo disfruté mucho. Muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí hemos terminado con primer grado. Les damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con educación física. ¿Pero qué crees, Alejandro? Ha llegado el momento de movernos un poco. Sí. Sí. Vamos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar, expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno, dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos. Respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación. Extendiendo los brazos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.sep.gov.mx. Aprende. 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 Gracias.